¡Experta! No solamente en psicología, sino también en deportes. Hoy en el Día Esport, como jugadora de fútbol americano y como contorsionista, ya llegó Mónica Contreras. A ver, regrésenmele ahí, por favor. Ya le dio la patada. ¡Oh! ¡Qué patada! Estás viendo cómo está de la cabeza y todavía me lo pateas. Bueno, yo... Buenas noches. ¡Oh, menso! Estás bien, lo hice a Dede, de hecho, para ver si ese golpe le regresaba un tornillo que le faltaba de la cabeza. Le acomoda, le acomoda por ahí. Claro que sí. Oye, mi pollo, ¿sabes qué? Este, tengo un conflicto contigo. ¿Por qué? Como que te veo y no puedo definir muy bien tu personalidad, porque a veces cuando platico contigo como que siento que bloqueas la plática. ¡Ah, caray! Te voy a decir una cosa. No es exclusivo mío, muchas personas lo hacemos. Bueno, bueno, pero a mí me gustaría que ahora te voy a pasar una imagen y tú me digas qué es lo que ves en esta imagen. Perfecto. ¿Qué es lo primero que ves? Un cuervo. Ay, no, estás bien, Pollo. Sí, un cuervo. ¿Tú, Chino? Yo veo un árbol. ¿Un árbol? Yo veo unas manitas. ¡Ay, Abby, qué inteligente! Gracias. Yo veo una imagen con color negro, amarillo. ¡Ah! O sea, ¿qué ves dentro de esa imagen? La imagen. No, no, sí. No te preocupes, Pollo. Ese bloqueo que siempre has tenido conmigo cada vez que platicamos, hoy no lo vas a tener. Hoy te voy a definir tu personalidad, ¿ok? ¡Qué miedo! Pon mucha atención. ¡Ah!